El alcalde Edgar Castro Cerrillo anunció una reingeniería en su equipo de directores de área, por la que podrían ser cesados al menos cinco funcionarios por falta de resultados. Pues miren, yo no quisiera mencionar ni descalificar, comentando que no han cumplido. Una evaluación va en muchos sentidos. Yo tomo en cuenta los comentarios de los integrantes del ayuntamiento, tomo en cuenta también aquellos que hacen mención, la ciudadanía, y desde luego también yo me retroalimento, reitero, con las diferentes reuniones que hago, ya sea de completas de todas las áreas o bien en corto me reúno. Entonces, simplemente es una de lo que habíamos hablado, una reingeniería, una evaluación, y estaremos, pues miren, ya tiene el área de recursos humanos, primero ya el oficio correspondiente, en donde vamos a ir analizando y viendo las diferentes estructuras y el personal que exactamente como pasados días yo les había compartido y que también fue a solicitud del órgano de gobierno, esto es algo importante que precisar para que todos los perfiles estén en los lugares, desde luego adecuados, en el caso de que no lo hubiese de esta manera. Reiteró que los trabajadores del ayuntamiento están en constante evaluación para ver los avances de su desempeño. Claro, hay, reitero, una evaluación general, desde luego hay algunos integrantes del órgano de gobierno que han hecho mención expresamente y desde luego que también serán evaluados. Para mí es muy importante, y lo he venido yo mencionando, las aportaciones y los comentarios que hagan la regidora, los regidores, los síndicos y desde luego la ciudadanía en general. ¿También contempla directores generales, alcaldesa? Sí, efectivamente en todas sus áreas es la forma y la manera en la que, desde luego, pues yo iré platicando con directores generales, directores de área y parte de la estructura para seguir, bueno, pues ya al final el resultado que queremos y que es desde luego que la administración siga, desde luego, realizando mejoras en su estructura y desde luego también en lo que a mí más me interesa, que es la atención de todos y cada uno de los ciudadanos que acuden a realizar diversos trámites al interior de la administración. Todos y cada uno de quienes trabajan en la administración tendremos que realizar esa evaluación y bueno, yo nuevamente reitero, creo que todos y cada uno de quienes trabajan realizan su mejor esfuerzo, pero como a todo, también se tienen que realizar ajustes para poder lograr los compromisos que tenemos frente a la ciudadanía, que eso es, a mí, la gran importancia y la relevancia que tiene el hacer estos ejercicios y que, desde luego, para mí, lo estaré realizando con las diferentes áreas, no solamente las que se han mencionado, sino de manera general. Con imágenes de Víctor Torres, Espacio Guanajuato TV, Norberto Saldaña.